En toda negociación, primero, primero, tenés que tener un buen método. Toda persona que va a una negociación debe entender que el método es más importante que estar focalizado en el resultado. Porque el resultado lo único que nos da es más ansiedad. El resultado nos genera mayor ansiedad y es uno de los grandes problemas. Cuando vamos a negociar y no nos damos cuenta que es fundamental tener un proceso, tener un método efectivo, que el método te ayude a lograr mejores acuerdos, mejores resultados. El resultado, pensar en el resultado no te va a mejorar el resultado. Pensar en el resultado, ¿qué te va a dar? Pensar en el resultado te va a dar ansiedad, te va a dar miedos. Vas a estar trabajando en eso. En cambio, si vos pensas en un proceso de negociación, un proceso de negociación simple es como el que tenemos en el libro, Nunca temas negociar. Es un proceso utilizado ya hace 7, 8 años, que es la empática historia persuasiva, donde es comprender, planear y cerrar. Eso es lo que hacemos. Primero estamos focalizados en comprender. No importa el resultado que los otros quieran y que vos quieras. Lo importante es que vos comprendas. Lo importante es que vos busques sinergia, que busques valor, que busques, que entiendas que el otro puede compartir y que vos también estás compartiendo. Busquemos primero eso, entendernos mutuamente. Utilizar empatía, porque una empatía sincera lo que genera es que la otra persona se dé cuenta y empiece a trabajar con vos de una forma mucho más creativa. Una forma en que ambos estamos logrando algo que nos ayuda a expandir el pastel, a expandir lo que queremos lograr. Uno de los grandes errores es que no nos damos cuenta de que tenemos que llegar a ese punto. Te invito, te invito a que busques este libro, Nunca temas negociar. Buscarlo en Amazon y también todos los martes tenemos acá el master, el masterclass que lo damos a los martes a las seis de la tarde ahora acá en Estados Unidos. Ya hace más de tres años que estamos. Te invito, pero fundamentalmente es algo que hay que desmistificar. Nosotros vamos, nosotros creemos que prepararnos es saber qué es lo que yo quiero. Gran error, gran error. No lo hagas. Prepararme es saber lo que yo estoy dispuesto a dar, saber lo que yo quiero obtener, lo que yo necesito obtener, cuál es mi partner, cuáles son mis alternativas a esto, cuáles son mis opciones. En base a mis opciones, como habla el método de Harvard, en base a mis opciones, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar en la propuesta. Voy a ayudar a que la contraparte se entienda y nos podamos entender, podemos trabajar juntos. En base al método de Wharton, Wharton trabaja muchísimo con esto. ¿Qué es lo que más descubre Wharton? Wharton, la universidad de Wharton, acá en la universidad de Pensilvania, acá tres horas de Pittsburgh, Pensilvania, acá en Estados Unidos. Lo que más descubre es que la persona más importante en la mesa no soy yo, es la contraparte. Entonces, vos no sos la persona más importante, que tus intereses sean muy importantes totalmente, pero debemos respetar, debemos buscar que el otro se sienta bien, porque es algo básico. Puedo pensarlo, ¿no te hace falta comprender para ser comprendido? ¿Cuántas veces has estado en una reunión y alguien dijo, ah, entonces, esto lo que vos decís es bla, 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 esto es así? Y vos decís, sí, exacto. No es ese el momento en que hay una conexión, es una conexión que te facilita y vos decís, ok, él me entiende, ahora vos explícame. Escucha, escuchá lo que te voy a decir, ¿por qué? Porque el otro, una vez que el otro ve que vos lo entiendes, hay donde tienes que trabajar, nunca temas negociar, lo principal que hace, lo más que hace este libro es darte todas esas tácticas y estrategias que hace 26 años que están dando vuelta y las pusimos todas juntas para que, para que veas la fortaleza que tiene entender al otro. La fortaleza que tiene, y tenés 1500 videos acá que están en relación para ayudarte, porque no te hace falta cambiar de trabajo, no te hace falta cambiar de clientes, no te hace falta echar todos los proveedores y buscar otros proveedores. Lo que te hace falta es tener una buena forma y buenas estrategias de cómo vos podés mejorar tu comunicación con los proveedores, con tus clientes, con tus colegas, con la gente con la que trabajas, con tu jefe, con tu jefa, con tu familia, con tu comunidad. Eso siempre nos conviene. Una de las cosas importantísimas hoy en día como líderes, tenemos que darnos cuenta que la persuasión e influencia son elementos claves y debemos estudiarlos, debemos estar trabajando día a día para mejorar eso. Y vamos a utilizar pequeñas tácticas, pequeñas estrategias como decir, repito las tres últimas palabras, las dos últimas palabras, hago el espejo para que la persona se dé cuenta de que estoy prestando atención. Y cosas por ejemplo, que me ayuda a ser una persona que se comunica en forma más efectiva, porque esa es la idea, comunicarnos en forma más efectiva y ayudar a que el otro primero se dé cuenta a que yo lo comprendo. El secreto está ahí, el secreto es como te digo, estamos jugando a las cartas, estamos jugando a la ajedrez, ¿cuál es? En mi mente yo estoy jugando a las cartas y yo sé las cartas que tengo, porque me preparé. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué voy a hacer en base a las cartas que yo tengo? Voy a pensar en las cartas que vos tenés. Entonces, una persona que tiene un buen método, que sabe que primero vamos a obtener, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ese dolor? La gente que tiene dolor. Cuando vos tenés un dolor por determinadas cosas, porque no estás ganando lo que estás ganando, porque no estás obteniendo esto, porque no estás, ese dolor te genera ganas de mejorar y te genera una energía especial. Y si alguien descubre ese dolor en vos, ahí te unís, ahí empezás a trabajar juntos. Entonces tenemos que descubrir cuál es el dolor de esta otra persona y trabajar con esta persona para mejorar, para ver cómo podemos planear algo juntos, cómo podemos estudiar algo juntos para empezar a mover, mover. La importancia máxima en toda negociación está en utilizar estratégicamente empatía, prepararme, tener un proceso. Y una vez que uno tiene ese proceso donde yo comprendo, planeo y cierro, ahí es donde uno empieza a cerrar. Y te puedo dar acá, en este libro, hay una parte del libro, en el capítulo 9, en el capítulo 9, vos vas a ver resultados. Yo quiero que leas este capítulo, porque vos sabías que todo el mundo tiene miedo a nombrar a la competencia. Cuando vos estás negociando con tu jefe, ¿no te da miedo nombrar justamente a la persona que también hace tu mismo trabajo? ¿O no te da miedo nombrar a tu competencia? Cuando estás en una negociación, estás vendiendo algo, ¿te da miedo? Entonces, siempre tenemos ese pequeño miedo de nombrar y de dar información al otro. ¿Y qué nos pasa cuando nos pasa eso? Tenemos ese miedo de que estoy dando más información de la que tengo que dar. Y estoy de acuerdo con vos. Nunca des más información de la que hay que dar para negociar. Seguí tu proceso. Pero el punto, el capítulo 9, yo te hablo estratégicamente cómo hacen los mejores, cómo hace la gente que realmente obtiene muy buenos resultados y por qué ellos nombran a la competencia. Es simple. Ellos quieren verse como expertos. Ellos quieren verse, ellos quieren definir el punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, vos lo definís con ellos y vas a cerrar más acuerdos. Al momento en que vos empezás a trabajar y que vos les mostrás a ellos que vos conoces. Como por ejemplo, yo te puedo decir cuál es mi competencia. Hay otros cursos en la Universidad de Harvard, acá a seis horas, al norte de Pensilvania. Hay otros cursos en la Universidad de Wharton, acá a tres horas. Pero, ¿sabes qué? Los profesores ahí no les importa nada. No, ellos quieren publicar. Ellos quieren masa. Ellos quieren volumen. Ellos no van a escucharte tus casos. Preguntarle a la gente de preparada en el curso que estamos dando de preparación. Preguntarle a esa gente. La interacción que tenemos, el estar día a día. Tenemos un Facebook muy bueno y tenemos un YouTube excelente también. Muchos me dicen, bueno, pero ¿por qué das todo el contenido gratis? Yo no estoy dando el contenido gratis. La gente entiende y hay que ayudar, tenemos que ayudar. Hoy la economía ha cambiado, tenemos que ayudarnos. Pero el momento en que vos tengas que comprar un auto, que tengas que comprar una casa, que en un momento en que tengas que tomar una decisión seria, ahí sí vas a necesitar la ayuda nuestra. Yo te recomiendo, no esperes ese momento. Lo mejor es comprar el mapa antes de ir al monte. No, porque hay mucha gente que va al bosque y en el medio del bosque dice, bueno, abramos el mapa. No, lee el mapa antes, estudia el mapa antes de entrar al bosque. Estudialo, analízalo. ¿Por qué? Porque cuando entres en el bosque, ya va a ser muy tarde. Lo mismo nos pasa con la parte de negociación. Hay pequeñas cosas. Por ejemplo, si vos querés un mejor sueldo para el 2023, ¿cuál es el momento? ¿Vas a esperar a enero? No. No, lo que vos tenés que hacer hoy, ya mismo, agarra y habla. Ey, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo nos podemos juntar para discutir sobre mi sueldo? Yo creo que hoy estoy cooperando en esto, en esto, en esto, en esto, estoy haciendo esto. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que la empresa, para el resultado final de la empresa mejore? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo vender? ¿Puedo reducir costos? ¿Puedo tomar otras actividades? Si yo me encargo de estas actividades extras, nosotros podemos crecer más rápido. Eso podría ser remunerable. Yo empiezo a trabajar pequeñas cosas ya. Para darle 90 días o 60 días a que en enero yo ya vengo pidiendo olor. Hay gente que quiere. De nuevo, vos fíjate, te das cuenta la diferencia entre una persona que tiene un proceso, una persona que únicamente piensa en resultados. Si yo únicamente pienso en resultados, ¿qué es lo que hago? Me empiezo a pensar, empiezo a rumorear, rumorear, pensar, pensar, pensar. Me da ansiedad, me da ansiedad. Esa ansiedad, yo tengo que ir y no puedo porque tengo toda esa ansiedad encima. Entonces, cuidado. Acuérdense, empecemos a trabajar ya. Compartan este video, compartan con gente que ustedes saben, le va a ayudar. Este canal es únicamente negociación, planeación y estrategia. Imagínate si el contenido gratuito nuestro es este. Imagínate el contenido con las personas, cuando hacemos coaching y cuando trabajamos con ellos. ¿Cuál es? Es mucho, mucho mejor y es obvio, porque esa gente exclusivamente nos está apoyando, nos está pagando para que le demos más guidelines, le demos guías en eso. Los ayudemos a tener un plan más claro en eso. Todos tenemos que tener un plan. Si no tienes un plan, cuando entras a la negociación, te van a imponer un plan. Te van a imponer un proceso. Eso es lógico. Y la gente después se queja, bueno, pero yo quiero ganar, ganar. Mentira. Sos un mentiroso. Si quieres obtener el ganar, ganar, tenés que empezar a trabajar en tu preparación ya. No existe eso de que todo el mundo quiera darte el ganar, ganar. ¿Por qué? ¿Por qué alguien te va a dar algo que vos ni siquiera sabías que te lo podían dar y nunca se lo pediste? ¿Por qué? Pero si vos haces tus deberes, si vos estudias, si vos te preparas, ahí sí te lo puedes merecer. Y ahí es donde lo vas a lograr. Por eso, busquen. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Ponlo en los comentarios acá. Y acuérdense, todos los días, martes, todos los martes tenemos el Masterclass. Busca en la descripción del video, acá abajo. Suscribite. Y también busca el link para que podamos avisarte. Y cuando vos entras al link, vas a entrar a un grupo de WhatsApp. Yo te recomiendo entrar al grupo. La única persona que manda el link soy yo, porque tenemos todo un grupo selecto y es un VIP. Entonces vos entras a ese grupo y vas a recibir ese mensaje nuestro. Nunca temas negociar. No te olvides. Mejora tu proceso de negociación. Mejoralo una vez para siempre. Nadie cambia el proceso de negociación. Es como la forma de caminar tuya. ¿La vas a estar cambiando todos los años? No. Tus padres te enseñaron y caminas de la misma forma. Correr, uno puede ir mejorando. Pero por eso, empieza ya a caminar. Empieza ya a estudiar una buena forma para hacer tu proceso de negociación. Las negociaciones no solo se tratan de efectivo. Hay un montón de otras cosas. Transacciones, ¿cierto? De poder, transacciones. De permitir a una persona que haga esto, permitir lo otro. Esas son negociaciones. Muchas veces creemos que la negociación se va a focalizar en un intercambio de dinero. Pero no es así. Esa cosa que no sabemos que es lo que es. Si voy a poder lograrlo o no. Que me da más miedo. Que me da incertidumbre. Que me genera, el no saber manejarlo me genera un poquito más de incomodidad. Por eso, parece como que, no, bueno, todas las negociaciones son con dinero. Pero no, para nada. Para nada. Y eso tenemos que prestar atención. Buscar cuáles son esas partes en que yo estoy en una negociación. Y yo puedo tranquilamente obtener lo que yo quiero. Buscar, mantener una buena relación. Es fundamental siempre trabajar. No solo en el resultado que vas a tener. Sino trabajar en qué es esa relación. En qué se basa la relación. Para mantenerlo, para tener cuidado. Para no forzarla. Siempre pensar en la relación. En cómo podés trabajar y cómo podés maximizar esa relación. Todo se trata, ¿no es cierto? De brindar herramientas. Es lo que estoy buscando. No sé si has visto mi libro. Nunca temas negociar. Te garantizo. Te va a ayudar muchísimo a que veas, a que descubras. Cuáles son esas otras formas de mostrarte con la gente. De hablar, de intercambiar. Ideas que no perjudiquen a la relación. No te olvides la relación. Pero tampoco perjudiquen tu resultado. Lo que vos te mereces. Lo que vos querés obtener de esta negociación. Y ese conocimiento, ¿en qué nos ayuda? El conocimiento de aprender a negociar nos ayuda. En la parte de ansiedad. Tenemos muchísima ansiedad. En la parte de los miedos. Y muchas veces dicen, bueno, a mí me da, no sé, me da ansiedad. Pero la ansiedad también te genera miedo. El miedo te genera el temor a hacer y que no te abra. Al no abrirte, genera en la otra persona desconfianza. Entonces, el hecho de cometer un error durante la negociación, eso puede generar y puede mostrar a la contraparte muchos más errores. Puede mostrar muchas otras situaciones que no van a estar contentos, no van a estar cómodos. Y van a estar ocultándote información. Que eso es peor. Entonces, la persona te oculta información, entonces más te enojas. Entonces, fíjate. Siempre trata de prestar atención. Escuchar bien. A lo mejor por ahí no das tanta información. Pero si vos escuchás y vos prestás atención, la persona se va a sentir cómoda. La negociación, los grandes negociadores son las personas que hacen que ambas personas se sientan cómodos. Que todos se sientan cómodos. Para trabajar mejor. Ese es el objetivo. Trabajar, poder intercambiar ideas. Que esas ideas nos ayuden a obtener un mejor conocimiento. Un mejor aprovechamiento de los recursos. Una posibilidad de generar sinergia en todo lo que estamos logrando. Por eso, siempre que vas a estar en una negociación, siempre que vas a una negociación, es normal que tengas miedo. Es normal que pienses que, bueno, ¿qué va a pasar si pasa tal cosa? Y muchas veces es bueno estudiar y pensarlo de esa forma. Pensarlo de decir, bueno, si esto pasa, yo hago tal cosa. O si esto y esto pasa, yo haría esto. Es bueno porque eso te va a ayudar a reconocer a dónde estás, qué sentimientos tenés. Y los sentimientos no los podemos negar. En ninguna negociación vas a poder negar los sentimientos, esas emociones que suceden. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que, en vez de negarlas, en vez de ocultarlas, de trabajar con ellas? De trabajar. Si vos querés llegar a ser un muy buen negociador, si le querés vender más, si querés lograr mejores resultados. Y conocete, conocete vos mismo. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí explico cuáles son los puntos más importantes. Y pronto ya está en audio para el que le esté interesando. Siempre tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos que conocer. Y conocer las emociones te va a ayudar a qué? Te va a ayudar a saber cuando la otra persona tiene una mala reacción, que vos no copies. Muchos de los problemas que le decimos que se encadenan es que si la contraparte tuvo una reacción mala para conmigo, yo también tengo una reacción mala para con él o con ella. Y eso me está alejando de la zona de buenos acuerdos. Porque lo que va a pasar es que nos comprometamos y que obtengamos una... Dividamos la diferencia y nos comprometamos en vez de lograr mejores acuerdos, en vez de lograr la sinergia de la que estamos hablando. Entonces, pensá en tus emociones. Pensá en dónde están. Hay veces, me pasó, estaba en una negociación en Michigan y tuvimos un accidente de auto antes de llegar. ¿No? Llegamos un tiempo porque el accidente fue... No fue que el auto no podía andar, pero nos chocaron de costado. Fue un susto grande. Pero después de ese choque, después de ese susto, seguimos y llegamos ahí a la empresa. Y antes de bajar del auto, yo le dije a mi cliente, le digo, Mirá, permíteme que yo explique lo que nos pasó. No, no hace falta. No, sí, sí hace falta. ¿Y por qué? Porque podemos llegar a estar emocionalmente sin balance. Especialmente vos, estás en un balance. Y yo, sin un balance equilibrado, sin un equilibrio bueno en tus emociones. ¿A qué te refieres? Y sí, todo esto te puso nervioso, estabas mal, es tu auto, es un auto espectacular. Vos sabés que después que terminemos esto, para volver vamos a tener que hacerlo chequear. Hay un montón de otras cosas que están sucediendo. Déjame que lo explique. Bueno, dicho y hecho, le explicamos eso. Pero no solo tuvimos la posibilidad de obtener concesiones extras, que nos las dieron por el hecho de sentirse mal, de que viajamos desde acá hasta Michigan, viajamos a arreglar, viajamos a hacer esto. Sino que tuvimos la posibilidad de entenderlos a ellos mismos. Y hubo una apertura de ellos para con nosotros, por el hecho de que fuimos honestos, sabían que estábamos emocionalmente. Fundamentalmente mi cliente estaba emocionalmente tocado, porque, viste, cuando tenés un accidente, te toca. Así estés sano, así estés todo bien. El auto andaba, estaba todo dañado, todo el costado de izquierdo. Pero el susto, si se ha dado vuelta, y eso, nuestra cabeza sigue andando así. Entonces, no es que te olvides de permitirle al otro entender a dónde están. Lo que yo siempre recomiendo, es que no te pongas demasiado vulnerable, en el sentido de que para esa operación, para eso lo que están haciendo, te perjudique. Eso no es bueno. Pero mostrar que tus emociones, mostrar que no tenés un equilibrio, que acabas de tener algo que te subió a las emociones, que hoy se hemos chocado, por haber perdido la vida. Tener ese tipo de discusión nos ayudó a centralizarnos, la contraparte nos entendió mejor, y de ahí trabajamos en una excelente negociación. Entonces, siempre, siempre busca que tus emociones estén en el terreno, que tu miedo y tu ansiedad las puedas manejar y puedas saber. Y el tercer punto, y muy importante, que te quiero dar es, cuando uno habla de ansiedad, cuando uno habla de miedo en la negociación, después de 7000 entrevistas que he hecho, lo que más he descubierto es que la gente tiene miedo, porque se focaliza en el resultado. Yo lo explico en mi libro, El Nunca Tema Es Negociar. Yo te explico muy bien cómo tenés que interpretar y cómo tenés que valorar, cómo tenés que ver que el resultado, ese resultado es lo que nosotros no tenemos que focalizarnos. Tenemos que focalizarnos en el proceso, ese proceso hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a pedir, qué está pasando. A lo mejor en el proceso, a la mitad del proceso, yo crea que no estoy logrando un buen acuerdo. Bueno, bárbaro, pero sigo en el proceso. No abandono el proceso, no me complico en el proceso, tengo que seguir trabajando ahí. Nunca te olvides, el no focalizarte en el proceso de la negociación, en los pasos, en lo que vas a hacer, en lo que fue. Y el proceso lo puedes ver acá, acá está en uno de los mejores procesos, el mejor proceso de negociación, que lo he sacado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Wharton, lo he adaptado. Y eso te va a ayudar a estar presente, a que no pierdas la noción de resultado o la relación, sino que puedes trabajar y puedes ver cuál es el próximo paso, cuál es el próximo paso. Y eso maneja, eso ayuda, no solo te ayuda a la ansiedad, sino que te ayuda a prepararte. Y la preparación te quita un poco de miedo, porque sabes que ya sabes lo que quieres, sabes lo que estás pensando que la contraparte quiere, y eso te va a ayudar a focalizar. Mirá, te voy a dar varios tips para reuniones difíciles, para esas negociaciones que muchas veces no sabemos y no estamos articulados, hay una confusión. Pero fíjate, yo no sé si te has dado cuenta que en estas reuniones de que hay que hablar de salario, que hay que hablar de promoción, que hay que hablar de review, estas cosas que no nos ponen cómodos. Hay tres razones, tres problemas fundamentales que siempre se aparecen acá. Uno es que uno no puede articular su respuesta, uno está un poco nervioso y uno no ve cómo articular la respuesta, y esa pregunta que no nos la esperamos. Por eso te voy a dar varios tips, pero eso es una situación que nos pasa. La otra es que no estamos preparados y damos cualquier respuesta. Muchas veces sucede que yo siempre recomiendo acá bajar esta hoja, esta hoja que tiene 10 preguntas para prepararte en toda negociación, en toda reunión difícil, y vos podés ver cuál es realmente el objetivo, cómo te vas a preparar, qué logistas, y eso te va a ayudar a articular y no dar cualquier respuesta, porque cualquier respuesta te va a dar el resultado que vos no querés, que vos no te mereces. Y el tercer punto de los nervios, entonces son las tres cosas, tercer nervio donde uno pierde el control, pierde el control por los nervios, uno no se da cuenta lo que está pasando, lo que está viviendo, y eso genera que no logres lo que te mereces, lo que querés, lo que realmente podrías lograr. Por eso déjame que te comente estas tres estrategias, que te va a ayudar muchísimo a lograr esto. Y en mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro más estrategias de esto, y cómo negociar, cómo discutir estas cosas. Toma nota, cuando te dé esta estrategia, por favor, toma nota, fíjate, comentame, cuáles son las que más te gustan, porque todos tenemos esa reunión difícil, esa reunión de trabajo, esa reunión para ver cómo nos ha ido durante el año, o para pedir un aumento de sueldo, o no. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que tenés que hacer? Primero, tenemos que tener mucho cuidado con los nervios. Yo creo que eso es lo más, es clave. Y lo clave acá, es que controla tus nervios. ¿Cómo haces? Mirá, la revista de Harvard, hizo un estudio, y en este estudio, Harvard, para aumentar la confianza, y te vas a matar de risa, presta atención, presta atención, pero para aumentar la confianza, dice que te pares, ¿no? Te pares en una posición como Superman, una posición donde estés bien seguro de vos mismo, confident le dicen ellos, viste Harvard, bien seguro, te pares y te afirmes, aunque sea un minuto, dos minutos, en el baño, te apres y te afirmes, y respires profundamente, la respiración, el aire hace que empecemos a circular, empecemos a darnos cuenta de nuestro cuerpo, y nos tranquilizamos. Entonces, hace eso para aumentar, dice que aumentamos un 20%, incrementamos la confianza, y es verdad, uno se siente mejor. Próbalo. ¿No? Y lo haces por dos minutos, te vas al baño, cualquier persona pida al baño, te vas a un cuarto donde no haya nadie, y estás. Esa es una posición, ¿no? Con los brazos abajo, bien posicionados en el suelo. O si no, la otra es la que yo le digo, Rocky Balboa, donde, ¿viste Rocky cuando está en Filadelfia, y levantas? Entonces, respira, respira hondo, respira profundo, tranquilízate, tenés que confiar en vos mismo, tenés que sentirte, que estás bien, y que podés. Eso es una gran forma de controlar eso, que empecemos a trabajar antes de la reunión, ¿no? Porque la reunión se puede tornar difícil, pero cuando uno se prepara, uno empieza a contestar mejor, porque uno está internamente comunicado con uno mismo. Ese es el primer secreto, ¿no? Que lo dice Harvard. El segundo secreto es la preparación. Te comenté acá abajo, hay una hojita y un link, una hoja con las 10 preguntas, y, mira, la gente no se da cuenta, pero, cuando uno no se prepara, van a ver debilidades, que van a caer en la mesa, que se van a nombrar, y las evitamos, porque no estamos preparados. Eso, eso te va a perjudicar. Yo lo que te digo es, por lo general, uno se prepara y uno entiende, todas las fortalezas que uno tiene, y uno trabaja en eso, pero, lo que pasa es que, no solo eso se va a ver en la negociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, cuáles son las debilidades que los otros, nos pueden preguntar, pueden cuestionar, nos quieren saber sobre eso. Las vamos a identificar, y en vez de ocultarlas, las vamos a llevar nosotros a la mesa, las vamos a traer a la mesa, las vamos a decir, vamos a decir, mirá, vamos a contestar, vamos a llevarlo de tal forma, mirá, yo sé de esta dificultad, por ejemplo, tengo dificultad en la entrega, porque varía la mercancía con la que producimos, entonces, yo tengo esta dificultad, estamos haciendo esto, esto, lo otro, y da una respuesta de cómo estás trabajando, para avanzar en eso. Eso, te parezca o no, le da una sensación a la contraparte, de que esa debilidad, es una fortaleza, porque ellos están trabajando. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ellos saquen de vos. En una reunión, cuando uno sabe de una debilidad, en vez de ocultarla, prepararla. A lo mejor, no quieras vos traerla a la mesa, está bien, está bien, no la traigas a la mesa, pero preparate, y qué bueno que me preguntas, el tema de las entregas. Eso es justamente algo que quería hablar. Mira, nosotros tenemos problemas de entregas, porque la mercancía viene de acá, de acá, y tenemos eso, pero nosotros estamos planificando, y estamos viendo, y tenemos esto, y nosotros te vamos a avisar, nos gustaría. Entonces, eso le da esa sensación de control tuyo, en el tema. Entonces, da una confianza. Es distinto a que ellos saquen un tema, y que vos no sepas cómo contestar, mirá, si en realidad, yo no te quería decir, o para hacerte sincero, viste cuando te dicen, para hacerte sincero, esas cosas, no, eso no, cuidado. Entonces, acordate, controlar tus nervios, la postura, tu postura, para ir de lleno, la preparación, y el último punto es, ¿te acordás cuando hablábamos de cómo articulás? Bueno, para articular bien, tenemos que tener una perspectiva, y cómo trabajamos con esa perspectiva. La mejor forma de trabajar con esa perspectiva, yo quiero que después de la preparación, después de estas 10 preguntas que las podés encontrar acá, el link, lo encontrás, 10 preguntas para prepararte, después de eso, que pienses, ¿cuál es tu motivación? ¿cuáles son tus motivaciones? ¿cuáles son tus motivaciones? ¿y por qué tus motivaciones pueden ser muy importantes para la otra persona en la negociación, en la mesa, en la discusión? ¿cuáles son tus valores? ¿qué valores tenés? ¿por qué tenés esos valores? ¿qué es lo que estás valorando más de la relación con ellos, de la comunicación con ellos, de la comunicación tuya, de cómo estás trabajando, cómo te estás desempeñando, lo que se pueda llegar a discutir ahí. ¿qué fortalezas son? ¿qué fortalezas tenés? ¿hablas dos idiomas? ¿tenés recursos? ¿tenés gente? ¿te respetan? ¿tenés un alto nivel? ¿has estado trabajando por mucho tiempo? ¿tenés experiencia? ¿cuáles son esas fortalezas que traes a la mesa? y eso, es bueno revisarlo, es bueno verlo, para entendernos a nosotros mismos, y para empezar a estudiar, ¿cómo voy a definir esta reunión? ¿cómo voy a, el motivo, cuando salga algo, yo puedo decir, mirá, nuestra motivación es hacer esto, vos sabés que yo estoy siempre incentivado por hacer esto, porque lo revisaste, todo lo que revises va a salir, es como que cuando nosotros revisamos un cajón, revisamos, te estás mudando, revisamos un montón de cosas, oh mirá, tengo esta cosa, tengo tal otra, la voy a usar, entonces eso, y el cuarto punto es la personalidad tuya, la personalidad y los skills, las habilidades que con esa personalidad tenés, personalidad de estar viendo un video, que te enseñe sobre comunicarte mejor, negociar mejor, persuadir mejor, esa personalidad que te hace, que sos una persona distinta, sos una persona que busca más, y bueno, entonces analiza eso, analiza eso para hacer una respuesta adecuada, buscar, tranquilizarte en eso y buscarla adecuada, porque nosotros cuando vemos la motivación, cuando vemos los valores, cuando vemos la fortaleza, cuando vemos esa personalidad, esa perspectiva, esas habilidades que nosotros tenemos, nos da otra perspectiva, esa perspectiva que quiero que vos la lleves a la mesa, que tú, que la pongas en la mesa, que la traigas, y la única forma de traer es que nos recordemos, nos lo veamos, nos lo analicemos, por ahí, nosotros nos castigamos más de lo que deberíamos castigarnos, y eso está mal, tenemos que ser más positivos, tenemos que tratar de perdonar, hay veces que perdonamos más a otros, que a nosotros mismos, perdonamos más a otra gente, y que hasta, hasta perdonamos más a otra, a gente extraña, que a nuestra propia familia, eso está mal, entonces tenemos que cambiar eso, fundamentalmente en estas reuniones, no te olvides, en estas reuniones, es clave, ponme tus comentarios acá, y suscríbete al canal, todos los días, tenés un video nuevo, y este libro, nunca temas negocia, habla de todo este tipo, de situaciones, y cómo podemos trabajar, para mejorar, en nuestra comunicación, necesitamos una comunicación asertiva, no podemos ser ni pasivos, no es cierto, ni agresivos, tenemos que ser asertivos, tenemos que estar al medio, para qué, para ayudar a que la gente no se entienda, y para ayudar a entender a la gente, uno de los principios, que muchos ejecutivos nos pregunten, es cómo pedir, siempre estamos, criticando al otro, criticando al héroe, que el héroe no me dio, que no me comprende, que no esto, pero qué pasaría, si nosotros, podemos controlar algo en eso, y eso, es como pedir, y como preguntar, entonces un buen negociador, no deja al azar, lo más importante que tiene, es la forma de preguntar, estudia acá, hay más de 100 preguntas, cualquier pregunta, te va a llevar a cualquier lado, no cualquier camino, te lleva a Roma, hay muchos caminos, pero no cualquiera, te va a llevar allá, entonces tenemos que ver, cuáles son, la gente sabotea, su propio futuro, por asumir, lo que el otro piensa, lo que el otro me va a decir, lo que el otro, pedir es el llamado a la acción, yo te lo muestro acá en el libro, cómo tenemos que hacer eso, el mindset, tenemos que prepararnos, porque no es fácil, cuando vos pedís, cuál es el miedo tuyo, el no, ya lo tenés, y si yo te digo, no, 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 escuchame una cosa, vos no entendés negociación, uno ha leído el libro, es importantísimo, que te digan que no, el no, es el poder ficticio, de control, del héroe, el héroe es la contraparte, que yo tengo que pensar, que es el héroe, para tratarlo bien, para pensar, para utilizar empatía, entonces, si yo trabajo con él, si yo a él le digo, y le dejo que él me diga que no, él cree que está en control, pero yo estoy investigando, que justamente, cuáles son sus objeciones, pues sabes que es fácil, pero no estás pidiendo, lo que te mereces, tenés miedo, no estás seguro, bajá el formulario, de las 10 preguntas, prepárate con las 10 preguntas, para negociar, bajá ese formulario, te va a ayudar muchísimo, para prepararte, y busca, busca que el otro, te diga, que no, entonces, empezás, a entender, cuáles son, esas objeciones, hay veces, que yo traigo a la mesa, yo sé que, uno de los problemas, es tu tiempo, y para eso, bla bla bla, yo traigo eso, no, no, yo no tengo tiempo, yo sé que eso, para vos el problema, es tu tiempo, pero por eso, hice tal, tal cosa, tal otra, que te va a ayudar, te va a disminuir, y vas a obtener este resultado, y esto, y lo otro, tenés que buscar eso, el segundo punto, es trabajar sobre el coraje, es trabajar, identificar, identificarse, cada uno de nuestros ejecutivos, este, que es coraje para él, cómo es, de dónde viene, cuáles son los, porque, una vez que identificamos eso, es cuando nosotros sabemos, cómo extraer el coraje, que necesitamos, para usarlo, créeme, créeme que lo hacen, créeme que lo hacen, porque, es clave, el solo hecho de tener, algo muy, muy bueno, para dar, y para esto, no, no quiere, o sea, cuántas, cuánta gente pierde, y deja de ganar, lo que podría estar ganando, porque, no supo, explicar, no supo mostrar, esa, esa oferta que tiene, y, el tercer punto, es realizar la primera oferta, en el libro, yo explico mucho, sobre realizar la primera oferta, tiene un gran beneficio, de anclear, cómo hacemos la primera oferta, yo quiero que piense, que me evites, en eso, realmente yo conozco, todos los elementos, que yo estoy pidiendo, hay otros comparables, cuando vos estés negociando, debemos buscar siempre, un compromiso, que nos ayude, a obtener, lo que queremos, y justamente pedir, llamar a la acción, a la persona, siempre mide tu tiempo, dinero, y energía, con el presupuesto, para la negociación, busque este libro, en Amazon, lo tenemos en Amazon, únicamente, son cuatro horas, de lectura, pensá, en buscar eso, vos viste la diferencia, entre pedir, pedir es realizar, ¿no es cierto?, realizar, y pedirle algo, que alguien, que tome acción, y preguntar, es comunicar, que alguien, te comunique información, en el libro, yo pongo los dos juntos, yo quiero que vos llegues, a comprender, lo profundo, que es, cuando nosotros, realmente, vamos, por algo bueno, y, y no es solo, una idea, no es solo, una forma, para él, lo puedes hacer simple, pero hay un montón, de pequeños, este, elementos, que van a influir, en eso, está en el esfuerzo, que uno le pone, a que cuando yo llamo, a la acción, no es solo, llamar a la acción, cuando yo llamo, a la acción, es, es algo, estudiado, estratégico, cuando yo te hablo, de empatía, porque utilizo empatía, utilizo empatía, para entender, y para ver, los movimientos, de la contraparte, para poder comprender, esos movimientos, de la contraparte, busca comprender, al otro, para de pensar, que la buena negociación, es que te comprenda, que te comprendan, a vos, yo sé, que eso es lo primero, que hacen, el buen negociador, se extrae de eso, se prepara bien, sabe, y primero, es comprender al otro, el héroe, porque yo lo llamo, el héroe, porque todo quiere decir, ponete los zapatos, de la otra parte, utiliza empatía, y todo, porque como, como cuando, hay un montón, de emociones, en la negociación, no es fácil, y de vuelta, y de vuelta, hay gente, que está muy preparada, a preguntarte, a cuestionarte, a decirte esto, a decirte lo otro, entonces, durante la negociación, se hace difícil, se hace muy difícil, pero si, yo sé que, yo te tengo que servir a vos, si yo sé que, vos sos la persona, es más importante, yo voy a escuchar, y entonces, ahí sí, mi subconsciente, se tranquiliza, y empieza a escuchar, para, extraer, 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 toda esa información, y cuando yo tengo, toda la información, de mi lado, yo voy a decidir, pensalo, pensalo, y probalo, si quieres tener, un paso adelante, escucha, si quieres tener, un paso atrás, no escuche, déjalo, que te hablen, que esto, que lo otro, cuántas veces, y te lo digo, por experiencia, como negociador profesional, cuántas veces, el otro, insulta, para distraerte, cuántas veces, el otro, utiliza emociones, para distraerte, entonces, evita esa manipulación, deja que te digan, en negociación, tenemos que ser pacientes, con el otro, tenemos que tener, la paciencia, y la flexibilidad, para lograr, lo que nosotros queremos, y, no busquen, el ganar, ganar, únicamente, el ganar, es a corto plazo, busquen éxito, busquen, cuál puede ser el éxito, dónde está el éxito, el éxito, es mucho mejor, que el ganar, ganar, porque el ganar, ganar, se puede ganar, se puede obtener, con el regateo, se puede obtener, el ganar, y bueno, el otro ganó hoy, pero, en un año, se va a dar cuenta, que no, que no había ganado, entonces, tenemos que tener, el ganar, ganar, es, yo sé que, que es importante, que es muy bueno, no, no lo niego, pero, el ganar, en toda negociación, es a corto plazo, busquen, el éxito, porque el éxito, trae relaciones consigo, porque, las relaciones, con la gente, la gente, honesta, sincera, eso trae buena suerte, no se olviden, de este capítulo, vale muchísimo, vale muchísimo, capítulo 8, y tienen muchos más videos, para entender, y para comprender, y para la gente, que tiene el libro, hay todo un curso secreto, con videos, exclusivamente, para ellos, lo que yo quiero, que ustedes, que todos los hispanos, aprendamos mejor, a negociar, aprendamos, a cómo, pedir lo que realmente, nos merecemos, y no nos olvidemos, yo me, me quedo con la primer pregunta, que te hago, es momento, en que empecemos, a cuestionarnos, a nosotros, y dejemos, de criticar, a los otros, se critica demasiado, pero no trabajamos, entreno a YouTube, búsquenlo, suscríbanse, hay un video, todos los días, para ustedes, a los otros, Gracias por ver el video